En los días normales, Medellín se estaría preparando para la fiesta del atletismo. La organización de la Maratón Ciudad de Medellín no quiere precisamente dejar perder el trabajo de tantos atletas y sus entrenamientos, y por eso se ingenió una nueva manera de participar. Lo que antes era un río humano, ahora será un reto personal. Cada participante tendrá una semana para hacer el recorrido en la ciudad y dejarlo registrado en la aplicación virtual. Estamos preparando para correr en Maratón Medellín Virtual, que es una carrera virtual que nos ha cambiado todo. Este año tenemos una preparación diferente a la que teníamos en años anteriores y es una gran novedad. La preparación ha sido diferente para afrontar la prueba que tiene un recorrido real, pero que a diferencia de otros años, no tendrá rivales al lado y lado y podrán hacerlo en varios días. Hemos hecho mucho ciclismo en la casa con el simulador, también hemos hecho sesiones de yoga en casa, mucho fortalecimiento, el entrenamiento ha sido completamente diferente. La Maratón Medellín Virtual comenzará este domingo con 2.400 atletas que correrán en las distancias de 5, 10 y 21 kilómetros. La prueba de 42K será en noviembre.